Hola amigos, aquí vamos a hacer esto de otro juego de la rosca, a ver quien se termina la rosca, el que se termina la rosca gana, gana un premio que son 20 que exhalen, y el que no come rápido la rosca no va a ganar nada. Ahí van a competir pues, vamos a ver, a ver quien va a ser la ganadora y quien va a ser la perdedora. Hola amigos, aquí los saludos siempre detrás de cámaras y pues las patojas van a hacer ese pequeño juego esperando de que a ustedes les guste y puedan ahí disfrutar de ese entretenimiento, verdad. Bueno ahorita van a empezar las patojas, les voy a contar a la una, a la dos y a las tres. No hubieran desayunado. No hubieran desayunado. Aquí vamos a ver la rosca de la Jamie como va. Sin meter manos. Por un lado. La rosca me encanta y yo soy la que voy a ganar 20 recalcados. Esta va la rosita. Yo siento, yo pienso y veo que la rosca de rosita está muy alta. A Jamie ya la lleva adentro. Aquí tenemos a Lucía. No puedo con la bolita de los dientes. Ay Dios, la Ana todavía le falta. No tengo dientes. Chupadito. Ay ya me va. Voy pa' tu rosquita. No tiene que quedar ni un pedacito ahí. No solo la mitad. Hagan porras ahí. Voten por su favorita. La Jamie ya la dejó pura, ¿cómo se llama eso? Pues puro imán. Sin meter las manos. Ay mira la Ana, Jamie. Vaya Jamie. Ya te dejó. No me pago. No, 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 no. Ay Dios, ya un pedacito tiene ahí la Ana. Ya ganó. No, pero eso es mi agua pura. Cuidado. Cuidado. Sin meter la mano. Ah, ya están iguales con Jamie. Ah, vamos Ana, vamos Jamie. A ver quién es la ganadora. Con todo el pito de la boca. A ver quién se la traga primero, ahorita. A ver quién se la traga primero, ahorita. Yo tengo muy chiquita la boca. Ya me gané la boca. Tienes muy chiquita la boca, ¿ve? Ya, me gané. Bueno, entonces... Ajá. Ay, gracias Señor. Ay no me pasa. Me gusta de saliva. y las demás todavía, Rosita todavía yo lo terminé primero, no, primer lugar Ana apláutanle ahí a Ana segundo, Jamie aplausos para Jamie tercero, ¿quién fue de ustedes dos? ah, tercer lugar Lucía y Rosita que quedó de último pero ella sigue disfrutando de su rosca ahí llegó un virulais también, miren a ver si le dejaron rosca cuidado te va a morder ahí las nalgas como quedaron puro vampiro, rojo aquí como ya viene el día de Halloween solo me faltan las colmillas así ya los tengo, mírame aquí mírate ahí solo me faltan mis disfraces así de ahí pues ahora el premio para Ana aplástenla será Ana, será yo, será ella, será es Ana ya lo vieron entreguenle el premio y que siga ganando más lo que pasa es que no podemos dar premios altos porque pues ahí con lo poco que uno vaya a poder dar los premios yo espero que les ha gustado este video verdad que convivimos un fracito con ustedes verdad espero en Dios que les guste y entonces ay no la Ana se estiraba para morder la ruta pero valió la pena pues un saludito para todos ahí bendiciones a donde quieran temprano bueno amigos espero que les haya gustado este video nunca olviden dejar su like, su comentario y si les gustó regálenos ese gran like y su vista que nos ayuda mucho a crecer en el canal y que lleguen muchas más personas a este canal a esta su familia porque nosotros somos parte de su familia y ustedes para nosotros también espero que les haya gustado y estén pendientes para nosotros saludos para todos este pues saludos para todos y bendiciones para los suscriptores en donde se encuentren que dejen sus likes y bendiciones para ustedes no se les guste bueno entonces los vamos a saludar en otro próximo video hasta la próxima amigos bendiciones para todos bye amigos amigas amigas